Son nomás dos días, ¿no? En lo que te revisan Sí, güey, ya no me fueron dos días Exactamente De volada, que volé Cosas maravillosas Pomos deliciosos ¿Ya estás en el lobby o no? Ya, güey Es que va a entrar el pelucín también Pelucín Dice el güey Si me dicen el trabajo, cállese No, yo jamás pude Una vez nomás en la noche me levanté A ayudarle, a darle de comer al niño Y de güey, no podía, güey No podía levantarlo ¿De la cansada, casada? Vente, levantarte cada tres horas No, manches Está bien pesado eso, güey Yo no sé cómo le hace Sí, güey Buena invitación Sí, no, pues está bien, güey Que todo se haya salido bien Mínimo vas a ir a pedir kendis Güey, estamos jugando uno Yo y el bloque, güey Estamos jugando un este El del dinero, güey Ajá Pero no, güey Es un desmadre, güey Porque nos metemos aquí al banco, güey Y tratamos de adivinar las figurillas, güey ¿Cómo? 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 ¿Cuáles figurillas? 2179 La marca es 2179 dentro del banco, güey Y luego te vas a la computadora Y este, tienes que adivinar las figuras, güey Ajá Unas dos ¿Y qué hace o qué? Unas dos Unas dos Unas dos Sí, güey Unas dos No, güey Tienes que ir en putiza con las pinches figuras Ajá Este es tres Este es cinco Digo, seis ¿Quieres intentarle, güey? Sí, güey Para meternos, güey Sí, sí Ok, déjame salgo, güey Vamos a ponerle en plunder Esa madre de dinero, güey Ah, ok A ver, invítame, güey Ok, déjame, pongo social Le pongo Ah, no, no tengo ningún request Party, aquí estamos Ok, acepta la invitación Ok, entonces le pongo Play ¿Cómo no te saliste, güey? Ah, ya vi Cancelar Se me fue al internet, güey Desconectó Play Déjame traer una pluma, güey Y ahorita Aguanta de poquito Porque chingado Se me apaga el Se me apaga el ¿Cómo se llama? El mouse Y entonces ¿Sí? De un de repente se va Como que pierde El Jet Vamos a tomar dos pinches plumas Porque va a estar cabrón ahorita, güey Ocupas Es que mira No, no, es que podemos Tenemos que dividirlas en cuatro, güey Porque son cuatro números Aparte de adivinarlas, güey Tienes que formar los pinches números Que vienen cortados a la mitad, güey Ok Ahora vamos a ponerle Esto va a ser uno Dos Tres Y el cuarto Ok Checking for update ¿A poco ahí no hay pinche update, verdad? No, no Oh, que le checo Deja un pago, está chingado A mí me sacó, güey ¿Te sacó? Ok Es que ¿Sabe qué puto stream? Tengo que el mouse y todo ese pedo Tengo que sabe qué puto se está haciendo Ya, ya entré Oh Deja ver qué es esa madre ¿Ya comió su bebé? Sí Ah, ok Jejeje Está raro No lo sientes ¿Qué pasa, güey? Ok ¿Ya estás aquí? Sí, güey ¿No estás aquí en el party, güey? No, no Contigo no Pero estoy aquí en el Ok Ahí estás Ya está Mínimo el pirata está viendo el stream Sí El campo pirata No, güey Tenemos un chivo que Porque Haz de cuenta que Te metes Si te has metido dentro del banco, ¿verdad? En downtown Ahí Ok, ¿verdad que? Hay un chingo de pinturas Ok Cuando tú activas el código, güey Este Se cierran todas las puertas del banco, güey Y tienes Y de cuenta Te metes a la computadora Y ahí te salen un chingo de imágenes Ok Pero Te van a salir las imágenes Y tienes que ir a buscar las imágenes Alrededor del banco, adentro, güey Ok Y ahí va a decir En números romanos Van a decir Este, los números Oh Ok Si sale Si sale la pintura del caballo Va a salir nomás un pedacito, güey Y tienes que ver Que mira que sea Que ese pedacito sea la del caballo Y va a decir Que a ver la figura Si es el número 6 Si te sale la figura En la computadora Esa figura Tienes que Siempre te sale Restar o Más Puedes decir Menos 3 O más 2 Ok Si la figura dice 6 Menos 2 Tienes que quitarle Quitarle 2, güey Oh, fuck ¿Te sacó el juego, güey? Si, güey Ah, ok, ok Entonces ya lo entendí Oh, pero ¿Qué es lo que te da? ¿O qué te ganas? ¿O qué? Te da Te da abierto Este, para ir al tren Ajá Me da cuenta que Nos vamos al aeropuerto Hasta allá Hasta el aeropuerto No donde Siempre caemos, güey Nos vamos a ir al aeropuerto Allá donde está Donde está el avión partido, güey Ok ¿Sabes dónde, ah? Sí, güey En Buñar Simón Y ahí va a haber este Va a haber una coladera abierta Por ahí, güey Y por ahí nos escabullimos Hasta abajo, güey Abrimos y Activamos Para que llegue El pinche metro El tren Y va a llegar el tren Y va a decir Este De mantenimiento Nos subimos Y nos vamos Y nos lleva Una cueva especial, güey Ok Y ahí nos da Un chingo de cosas, güey Y nos da La nueva skin Que tiene Para la Para la pinche La metralleta La brujera La cita y un perra, güey Sí ¿Ya la tienes? No, pero se la había Al Jaiver Al Jaiver Al Jaiver No, pero bueno O no ¿Qué es lo que me dijiste? Pelusín en línea, güey ¿Invitamos a güey? Sí, güey Al Liverpool Oh, fuck Pelusín, pelusín Yo no tengo como amigo O sí Eso le invito a ese Zipote Pelusín, pelusín Está jugando el Halo, güey La colección jefe maestro El Nédric ¿Está jugando? ¡Eh, pinches cabrones! Sí, güey ¿Por qué juegan esos pinches juegos, güey? Yo creo que el güey le gusta Sí, güey Sin comentarios Sí, güey Ay, güey Tiene un putero, güey Ya activó uno Sí, activó a todas, güey Te sacó, güey A mí también, güey No, te sacó a ti Check, check Déjame cerrar el pinche juego Y volver a abrirlo, güey A lo mejor es el pinche pedo Ah, ok Te invito ¿Qué fue con el pelusín, güey? ¿No se unió? No, güey Seguro va a hacer sus Sus jaladas No, güey Que así va a entrar, güey ¿Dijo? Sí Ay, ya cerré Ya volé a entrar Pelusín, pelusín ¿Qué es lo que me dio? A ver, a ver Quiero saber ¿Qué es lo que me dio? Secundarias Oh, agarró de secundarias ¿Qué putas me dio? Ah, ya vi ¿Qué güey? No es que me dieron La que se llama la Val Pero nunca la usaba Ok, ya está adentro, güey Ok, ahí te va la invitación Vale Victus Pelavacas Dame un segundo ¿Está adentro? ¿O era que esperaste, güey? Está el pinche pelusín Dale, güey Únete que vamos Vamos a hacer este Le pones en dinero, güey Ok Ay, I got Mira este, güey Ya es nivel 113, güey ¿Cuántos, cuántos, cuántos, este, compraste, güey? ¿Cuántos niveles? Ninguno, güey Oye, güey, vamos, vamos a hacer la ¿Tú tienes la Bruin? ¿La Bruin? ¿La? ¿Sí? ¿Y easter egg? Sí, ¿ya le hiciste eso? Ya Güey, ayúdanos a hacerlo nosotros, ¿no? A mí me ayudaron, güey, yo no pude, yo no pude, yo nada más anduve atrás de ellos Hijo, es la que andamos haciendo ahorita Hay que checar videos de YouTube Yo no sé qué, güey Te di cuenta que tenemos que mirar las imágenes, güey Y se vas como que sumando, ¿no? Sí, güey, vamos restando, sumando, güey Y este Pero primero tenemos que cerrar el banco, güey Ah, pues vamos Ajá, el banco De la construcción creo que es 21-79 Y se cierra todo Y empezamos, tenemos que empezar a buscar las imágenes Vamos a checar a ver cuando Vamos a checar a ver cuando A ver ¿Tú? So, durante el weekend Mis padres ordenaron 2 grandes peces Luego, ¿tú? ¿No había traído el banco? 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 Sí, sí, sí No escucha el güey Ya vi ¿Está ayudando a hacer algo aquí? corresponde enEl ¿Está ayudando? ¿Está lo que dice? ¿Está listo? ¿Dónde el día, mis padresem les pedían pizza? ¿Están preparando una pizza? No... Cuando el día que es el día de hoy, mis padres pedían una pizza pero ¿le cambiaste? ¿no le pusiste en dinero? ¿si? si güey, esperame ok vamos a ver ¡Va, va! ¡Delete el último! ¡Montra! 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 uebreigas unir 2 Llegamos unizado Me está chingando ¿Qué quieres tú, güey? Andas pedo Andas pedo Ponte un pañal A ver, tú, Tony, ¿qué quieres? ¿Cómo le hago para Pasarle el internet Al que diga el Xcox Life A Eric A ver, a ver, dime de nuevo ¿Cómo hacerle para poderle Pasarle yo mi Xcox Life A Eric? Nomás dale tu cuenta Dale tu cuenta de Invictus Tony Y ya Ahí voy, sí, yo sé, yo sé Sí, él se mete en su Xcox Y él tiene que hacer Su Xcox, el Main Xcox Home Xcox Él va a abrir La guayza principal, sí Y puede hacerlo como Tres o cinco veces al año Y no te afecta a ti en nada Yo se lo hubiera pasado Pero ya tengo a cinco cabrones aquí, güey Todo el Invictus está comiendo Mi pinche Xcox Life Que estoy patrocinando A 12 cabrones Sí, güey, sí Sí A mí no, a mí no A mí ni menos Todos, todos ahí A veces me da uno y dice Eh, güey, estás jugando Minecraft No, güey, es un cabrón la idea de Catepec Entonces ya no sé ni qué pedo No sé, no Y hablas como Chilango Sí, güey Dice, eh, ¿dónde andrex? No, no era yo, güey Todos vuelan Todos flotan Todos flotan Güey, si puedes agarrar un pinche carro, güey Para que te llegas un putizo Aquí hay uno O acá está el helicóptero, güey No, ya estoy, ya voy a caer, güey Ya voy a caer, ya voy a caer Aquí está el carro, güey O acá está el helicóptero, güey Ok Yo creo que te agarres el helicóptero, güey No, ya lo agarraron, güey Sí, hijo de ti No, no, agarraron No, no Ya voy para allá, güey Aguántame Sí, güey, es que Y si no puede, pues le paso un pinche mes De ahí, pues, Glyph se ocupa el güey O sea, me da que es más fácil Mejor pasarle un pinche mes, güey Yo pagué un año Ah, pues voy a hacerlo, güey Puta maria, me entras de mí ¿Quién le entiendes a esto, güey? Este, este cuadro Sí, yo No, no hubieras estrellado el pinche de este Mira, andrex ¿Qué pedo? Este, es el, es el Yo le puse la bolsa, güey ¿Por qué? Porque aquí, esta es la bolsa, güey Que nos indica, eh Esta es la señora de la bolsa ¿Y el número? Aquí abajo va a salir un número Aquí, mira Aquí va a salir un número, güey Ok Pero con letras, los números romanos Ok ¿Ventro acá? ¿Sí se abre los romanos? No, el peor pásalo Este, güey Este, güey Es el de las medallas, güey Ok Son las medallas Vienes para acá Este, yo le digo la casa, güey Ok Aquí va a salir un número Y este de acá Yo le digo el barbas El barbas o el casco Ok Ahí sí es el caballo, güey Pero no sale, no sale el vato del caballo Sale esto, güey Sale la cola, no más No, eso, eso Oh, ok Como esta capilla, güey Ok 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 Voy a cerrar Y ahorita Acá hay más, eh Voy a cerrar, güey Ok, hay que hacerlo ¿Cómo cierras? Vámonos Ok Vayan, vayan a ver, güey Aquí voy a ver yo Lo que va a ver Ok Vamos, este La, la casa El, este El que tiene la No, ¿cuál es el? Es seis Sí, güey Es el que tiene el ¿Es el barbas o no? Seis, tres A ver, el barbas No El barbas es tres Espérate, el de la casa, güey El de la casa La casa oscura La casa oscura Es seis, güey Es seis Seis Que casa es seis El de la Ok Sigue el que tiene los hombros, güey Tiene como barbilla, güey Sí, ese Es tres Es tres, güey Tres Ajá Ok, y el El de la casa es seis, ok Ajá Nos vamos a morir a la verga Ok Acabrón hay gas Sí, güey El de, el de la bolsa El de la bolsa y el del barba Es dos Dos El güey de la barba Ajá Es tres, güey El güey de la barba es tres Sí, ok Entonces, tres menos dos No, el de la bolsa no tiene nada Uno Es cuatro Uno, ¿de la bolsa no? Es cuatro Es cuatro Ajá El de la barba es tres Puta madre, güey Sí, güey Amigo Me voy a morir Menos dos Menos uno Me voy a morir El de la barba Puta madre Sí Es que está cabrón, güey Tenemos que serlo, sí, güey Vamos otra vez para allá, güey ¿Sí lo entienden ya, Giacomo? Ok Un, dos, tres Pero, ¿qué pasa? El de las medallas y el de la cinta verde Así El de la cinta verde es el que tiene las sombreras Ok, ¿Eso es el último? O sí, más tres Ok Ok Güey, voy a quedar el dinero aquí, güey Un pendejo me está pegando, güey El chile, no sé qué pedo La guadalupana, la guadalupana Oh, Dios, Dios Qué banco Puta madre Me partí la madre, güey ¿Pero qué te dan ahí, o qué? Te dan las ruedas, güey Oh, si haces Estás en la arena Ok, ok Te metes sin chinga, eh Porque hay un vato acá afuera La guadalupa ¿Quién le intenta ahora? Ah, se mataron los Landrex No, tres, setenta mil goles ¿Se mataron o qué? O sea Ya, cierrale ¿Ya? ¿Lo vas a esperar? ¿Lo esperamos o lo esperamos, güey? Madre Sí, güey Sí, güey Estaba luchando por eso ¿Eso es? Estaba luchando por eso Calma No quiero luchando con ella Así que dejé que ella tenerlo La guada Ya voy a llegar, güey Aguas No cierren, güey Yo también quiero la brúen Y así nos vamos al de los pinches camiones, güey Y con los pinches brúen, güey Que les das el lugar Los tacones, güey Sí, güey Le dices ¿Cómo van a hacer cuatro? ¿Cómo van a hacer cuatro? ¿Y yo a partir de mi lugar? Ya Cuenta madre, me están chingando, su puta madre Dale Ya entre Sírle, güey No, yo me voy a salir Yo me salgo No, no, no Mi código 2179 Yo aquí ando Apenas los atesinando ¿Qué rollo? Ya lo saqué Ya lo saqué Qué perro Ya lo saqué, güey Ya lo saqué, güey Entra aquí con Sin precaución Ok, vámonos, vámonos Ya decía yo Ok Ok, va El Barbas Menos dos Este caballo La casita Por tres Digo, más tres Y la bolsa más uno No, no, no Ahí me confundiste, güey El Barbas es dos Ok ¿El Barbas es dos? Ajá Y el caballo es uno Aguanten, aguanten ¿Qué pito se hace? La bolsita es ¿Qué pito se está jugando? No, no 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 No, no, no Eh, dos Ah, están bien ¿Se sienten bien? Luego ¿Qué pito? Espérate, güey ¿Qué onda, pelabacas? Se les fue el internet No digas eso No digas eso ¿Por qué aquí no vamos a morir? Sí, güey Se les fue el internet Güey ¿Qué otra vez, güey? ¿Por qué no entiendes? Nos vamos a morir, güey No ¿Por qué? ¿Qué barbas? ¿Qué bolsita? ¿Qué de la verga? Es con el plunder, güey Haces como ir así Murió Todo lo podemos hacer, güey Todo lo podemos hacer, güey Lo podemos hacer, güey No se enfuse Ese güey Metió los codos Por tres Todo, mira Los metió mal, mira Mira Los metió todos mal No, ya No, no Hay que salir No sé, no sé No sé ¿Qué pasó? Aquí, fútbol ¿Qué pasó? Pfff La mamá ¿Qué pedo? ¿Qué traen? ¿Qué pasa? Acabo de entrar Y no entiendo nada Nada, nada Es que es un plunder Es como un easter egg ¿Sabes qué es un easter egg? Un huevo de pachacuera Ajá Y entonces si haces Ciertas cosas Está un poco complicado Si haces todo Te dan una brúen Chingona Pero yo no sé hacerla Y pelavacas Se salió Se congeló Y hasta el pinche ojo Se me hizo rosita, güey Foc No, no, no lo entiendo yo No sé qué pedo Nada más inviten A la verga Ya se acabó Vamos a invitar A mi compo pelavacas La Guadalupe Es que no No, no No estaba del ilusión, ¿eh? Luísión, ¿qué tan bueno eres Para memorizar las cosas? Sí, güey Es que no sé que me pito se hable No, no sé qué Ok, mira Hay un desafío De cómo se llama Para poder entrar Agarra la brúen Ah, sí No, brúen especial Es una brúen especial Es un color naranja, güey Pero es solamente el plunder En plunder, ajá Lo puedes hacer cualquiera, güey Pero como nos va a matar esa madre El plunder podemos revivir como 3, 4 veces Y podemos instalarlo 3, 4 veces Porque no sabemos realmente Este, si la vayamos a armar la primera, güey Al chile estoy bien pendejo No sé ni de qué me hablen Es que tienes que verlo Ve que tiene que verlo Pelavacas Sí, güey Ok, quítame, güey ¿De esa mierda de qué se está riendo? No estás ni No estás ni pendejo, güey No estás ni de qué, está bien No prendes el Xbox, güey, está bien Ok, nos vamos a ir al banco, güey Lo vamos a hacer en el plunder, güey En el del dinero Porque ahí podemos revivir a cada rato, ¿ok? Ajá Entonces, nos vamos a ir todos al banco Ajá Vamos a cerrar el banco con una contraseña Entonces, se cierra el banco Se cierra todo el banco Y empieza a llenarse de gas, güey Y empieza a llenarse de humo, güey Checa, ¿por qué me se va riendo? Ok Y entonces, ahí hay unas... ¿Sí has visto las pintas? Pónete pelavacas Ajá 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 Ok, ok, güey No, le va a mi morrito que te va a sacar Ah, ah, ok, ok Bien, no, está bien, güey Oye, ¿dónde está Pelavacas? Está offline ¿Quién sabe? Ya, 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 ya estoy Ya estoy aquí Hola, güey No es para invitarlo, yo los invito Güey, no, me sale, este... Pelavacas está offline Sí, pelucín Ok, déjame, te invito O invítame tú, güey ¿Qué juegues es? Ah, la ofirga, loco A ver, ahí te va Es que estás offline en el... En el juego En el juego, güey No, güey Ok, ya estás, esas, esas Ok, ponle el plunder, en blood money No, 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 pero El dinero Ok, ahí estamos los cuatro Caes en el banco, güey En la funeraria Ok, vamos a caer en el banco Y hay unas pinturas dentro del banco Ah, sí, no, están bien cagados los comentarios Ajá Cuando, cuando, cuando tú, este... Cuando encendamos el código Se va a cerrar todo el banco Entonces van a salir unos numeritos De número romano Dentro de los cuadros, güey Entonces, en la computadora Este, tú le picas a la computadora Y te va a salir, este, los cuadritos en una pantalla De, de, de los cuadros Entonces, dependiendo qué valor tenga ese cuadro Sale, por decir, el... Menos tres Ese cuadro Le tienes que poner el número, el cuadro, el valor Si el cuadro es dos Menos tres Digo, tres O cuatro ¿Qué, qué, qué, qué está pasando aquí ya? Menos tres, le pones uno Y así, güey, sucesivamente, güey Y al... Y al... Nomás le vamos a dar nosotros los números a la vaca Así los va a poner Sí, güey Ok Bien, bien, bien ¿Tú te das cuenta que Cada quien va a estar ahí en su... En sus cuadros? Y ahí les digo, ok, este... El... El Barbas No, pues que es el número cinco Ok, yo le pongo más tres No, pues que son ocho Ok, yo le pongo aquí ocho Y así de volada Y luego lo meto yo, güey A la computadora Y al último, todos los números Porque me lo va a pedir Y ya nos abre el pinche El acceso para el... Para ir al... Al pinche... Al quiterráneo De aquí al aeropuerto, güey Ándele Del tren, güey Y ahí nos... Nos van a dar unos perks Si son unos perks, ¿verdad? Este... Este... Son nuevos perks Este... De esta temporada, güey Y el ganoso Este... Y la pinche arma esa, güey La brúan La brúan, güey Perra, güey Oye, porque salen los monos Ya de color amarillo El Gamertag Stand by for deployment to the war zone ¿Si les sale a ustedes amarillo? ¿No? Quizás el hack, ¿no? Ajá, tal vez La guadalupana La guadalupana Voy a comprar una chica sillón Porque voy a empeñar la cama La verga Ahí va a dormir Vengas 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 Por valio, verga, vengas Ay, dios Me lo voy a... Salve, salve Lo voy a agarrar al pinche chapazo Pendejado 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 Márcalo 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 Sáquese a chingar a su madre Pendejadas Otra vez Perdón Que lo voy a agarrar al pinche morrillo ¿Dónde están? ¡Dónde está! Lo voy a agarrar al pinche morrillo Gía, pendejado Márcalo Ja, je, 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 je Ha, 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 ha ¿Quién te baño mi latas? No, que pinche morrillo Yo solamente sé que la ilusión hace rato estaba poniendo pendejadas Ah, ah Se vayan fotos estúpidas No, no, güey, me marca la atrás, güey Ni podía hablar el pendejo, güey ¿Eso no es el banco? Véntanse todos, véntanse todos Ahí vienen los soldados el caballo el caballo es número 6 ok el que tiene las sombreras güey el que tiene las sombreras el que tiene como lan es 44 el barbón un barbón o qué sí el barbón es el menos 2 lo que ocupó el otro es el barbo sus 4 y la casa la casa negra o la casa blanca 4 4 4 ok entonces es 5 4 menos 2 5 2 4 están aquí afuera de nosotros 4 5 2 52 44 ok 52 44 4 aquí estás hijo de su mano que quiero que te pido con este güey no bueno aquí afuera 4 aquí güey puta madre no va a estar el 4 te sale el número romano no se lo tienes que completar güey ok te voy otra vez otra vez otra vez a ver a ver ya llevo el barbas menos 2 el barbas otra vez más 2 ese es el pinche problema güey 4 se mamas pinche pelas güey sigue 4 madre sigue es que como que pelas no está agarrando el peda güey yo voy a agarrar la compu ahorita a ver que pelas ok que lo haga el illusion si si porque nooo ok a ver que pelas vacas explícame con calma güey otra vez que se tiene que hacer que güey güey te va a servir una imagen esa imagen te va a dar un número ves que te aparece menos 1 la imagen supongamos vale 4 y te aparece menos 1 a 4 le vas a restar 1 a 3 ajá si te aparece una imagen de más 2 supongamos el caballo si güey tienes que apuntar no se te va a olvidar a la verga supongamos el caballo vale 5 güey si te aparece más 2 a ese 5 le tienes que sumar 2 y ya sería un 7 ah ok ok no pero pelas hace bolas no sigue le dando pelabacas porque ya sabes hacerlo güey no mas que alguien que te es que a veces es que has de cuenta que ahí es común cuando metes el numero pelabacas sumarse si hacen la figura no te sale el numero completo actualizaron wars o no güey por qué porque el carlos ya no se mueve como antes güey esta madre hijo de la verga me chingo güey antrax 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 si ya te fuiste se da espérame voy 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 de regreso ok pinche perro güey enemigo UAV overhead secure all cash yo tengo yo tengo nos vamos en putiza güey ahí ahí les va a caer ahí les va a caer atrás eh aquí tengo gente güey ya no no te pongas a pegarles nada queんな puerta la puerta mas de la banda es 2179 güey ya por tu madre no ya ya tu las computadoras güey se chingaron adentro no estoy aquí estoy aquí estoy aquí introducir contraseña pero me da incorrecto güey 2179 si lo cierras se va a cerrar todo güey no hay nadie para poder entrar Corran, corran, entren ustedes, güey, entren, ayúdeme. O si quieres pícale 21, 7, y ahorita nomás la primera es el 9 y le pones enter, güey. Vamos a 100 metros, güey. Menos como 1000. Más o menos como 2 metros. Muerto 1, muerto 1. Ya, güey, sigamos llegando aquí, güey. Vamos a entrar por la parte de atrás, güey. Por 2. Por 2, güey, porque ya chiqueo 2. Arren, 1, 2, 3, cierra, 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 cierra. Cierra, güey. Sí, me dejamos, cierra, cierra. Yo cierra, yo cierra, yo cierra. Ok, ahora sí. Bien números. Ok, ahí va, ahí va, en putiza, ¿eh? Ok, la montaña. El que tiene, este, ¿cómo se llama? La montaña, ok. ¿Qué es un pueblito? Ok, es, 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 es una montaña, güey. ¿Ocho? Ok. Ahí va el otro, ¿cuál dije, el otro? No sé, esto, güey. Lo dijiste, el otro. Ok, la montaña, es uno. El, el, el que tiene los, los, esos, los dígitos, güey. Aquí, las, las medallas, güey. Las medallas. Es 3. Ah, ok. ¿3? Sí, 3. Ok. ¿Cuál otro? No mames, güey, ándale. Menos 2. Ok, el, el que tiene las barbillas en los hombros, güey. Esos es 3, güey. ¿Cuál? A ver, las barbillas en los hombros. El caballo es 1. Y las barbillas es 3. El que tiene, el, 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 el otro, es 3, güey. Nos van a luchear estos brabillas. 3 menos 2. 1. No, el caballo es 1. Caballo es 1. 3 menos 1. 3 menos 1. Son 2. Y 1. Son 8. 121. Ok. Estos pinches números. 8. WTF. La madre, güey. Tú, tranquilo, tú tranquilo. Ok, 8, 1, 2. Ya, valió, madre. No, no, es 2, güey. Puta, madre. Por favor. Chingada madre, güey. Pero, ¿qué es el problema? Ese era 8, el, 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 era 8, 1, pero el, el otro ya no era, güey. Eh, el pedo es que te tienes que acordar de los números, o sea, vamos a pelear. Ah, espérate, 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 sí. Era 3 menos, 3 menos 1. A ver, Luis, no ahorita te la viste. Son 2. O sea, iba a entrar, güey. Sí, era 2, pero no, no era ese, güey. Ok, ¿quién nos va a sacar, güey? Yo. Ahorita yo, ok, güey. Ya traigo 32. Ah, pero ya valió verga, güey. Quedan 44 segundos. Ya llegó a tiempo extra esa madre. Y quedan 44 segundos. Hay que salirnos, güey, nos metemos otra vez. Aguanta, ¿no crees que la armemos? No. No, güey. Acoco pasamos 2 minutos. Aguanta entonces a que termine para que mínimo nos den los puntos. Ya estoy aquí. No, nos van a quitar puntos, güey. Por ser un pinche malos. ¿Y lo hizo que yo trae de ti? ¿Introducir contraseña, dice? Ya quedan 15 segundos. Ah, introducir contraseña. Pero aquí cuando dice introducir contraseña, ¿qué pedo? Porque no, le doy X y no me deja. Ah, ya no te voy a dejar. No, ya, valió, cheto. Ya pa' que te voy a dejar. Quedan 5 segundos. ¿Qué chingas a tomar? Ganamos. ¿Qué chingas a tomar? No te da. ¿Qué chingas a mamada? Sí, nos dio. Yo los estaba apuntando, güey, en una hoja, güey. No sé si les sirve a ustedes, güey. No, esto me lo voy a tatuar, chingas. ¿Qué chingas a sumar? ¿Qué chingas a sumar? ¿Qué chingas a sumar? No te... ¡Ay, güey! ¿Dónde está tu pañal? Vaya que el ilusión sí cumple, güey. Yo entré en 10 y entré como en una hora, güey. ¡Oh, qué lave! Hasta le puse a 7.32, güey. Dice, sí, compa. Y yo entré en 10. Y da las 8.13, güey. ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! Deben de creer... Deben de creer, la neta. ¡Oh, la güey! Está haciendo un chingo de frío, güey. Nos morimos. Ya te dio coronavirus otra vez. ¡Mínimo! No, la vez pasada... Al chile. No, es que han estado las temperaturas bien bajas, güey. ¿Cinco grados a la verga? No, bótate a la verga. Si no me muero. ¿Qué tiene? ¿No? Ahí va, está. Al fin no le cayó mal el... Una pieza de teclado para aliviar el estrés. No, güey. ¡Vengas a tu madre! Si tú supieras... Un buen beso. ¡Venga a tu madre, güey! Mil besos. ¡Venga a tu madre, mil besos, güey! Bonito el mes de las madres. ¡Ay, güey! Que lucho, si la primera no la deseamos, güey. Al chile te va a sacar. ¡Cállate, los cinco, verga, muerta! Y aquí ven a ganar y mis stream... ¿Cómo se llaman? Mis seguidores no les gusta ver esto, madre, güey. Así de deprimido, ¿no? No, los seguidores están habitando, güey. De tan manco, güey. De tan manco que la gente. No, y fíjate que sí. Sí tengo... Ahorita hay un cabrón fiel, güey. Siempre hay alguien mirando en el... Es pirata, es pirata. En el Twitch. No, no creo. Porque él no tiene Twitch. Le están diciendo, pendejo. ¿De cuándo fue? ¿Eh? Le están diciendo, pendejo, pirata. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Yo también lo creo, la verdad. Sí, yo no... Que duble. Añiñi. Presta esas cosas maravillosas. ...adentro, güey, que le dio el... ...brillo en los labios. Y dice, cállate, los cinco, pirata. Te voy a dar una ballena, se me da el frío en los labios. Cállate, los cinco. Ahorita hay que venga. Si tú quisieras. No mames, Antra, que tu muñeco es negro. ¿Qué pedo? Así la verdad es lo que tienes. Dale, banda. Vámonos. Ok, Illusion, te va a tocar tocar la computadora, ¿ok? Yo no me voy a bloquear el... Ajá, ok. Yo voy a bloquear nomás el banco. Yo llego a la compu, tiene que estar cerradas todas las puertas para introducir la contraseña, ¿verdad? Sí, ándale. Sí. Ya tienes Illusion, Illusion. Ya tienes... Ya tienes el papel con que apuntar o no? Ajá. Sí, 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 ya. Porque si no a la primera vez, güey, si me muero del gas, te voy a sacar al chile. Ajá. 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 Sí, güey. Ok. Es como un requisito para entrar aquí, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Ahorita mil gentes me están viendo, güey. El chile ya se ha mojado. Sí, sí, sí. No, 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 no. Yo voy a hacer que esa gente se incontente y tengas cuatro mil. Ay, gracias, güey. Cuéntame. Ay, gracias. Dale, crack. Métete. No quiero a mí. Dale, crack. Vámonos. A la pelga. Cierra. Cubra, cubra. Cierra, 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 cierra. ¿Ya se van todos? Cierra. Ahora sí. Alucina, dime. Y ya se quedó el peluzón afuera. El peluzón es el perro con esos güeyos. Ok, ¿qué miras ahí? Eh, ¿qué miro? Puta madre, loco. ¿Dónde miro? Pícale ahí, güey. Pícale ahí, pícale ahí, pícale ahí. Pícale. Akira, ahí, ahí, ahí. Moving. Ahí vas a mirar, ahí vas a mirar, güey. Ahí te va. La casa, la iglesia. La iglesia. El caballo, el caballo. Y luego un mundito. Y luego unas tuercas. No, los pinches números romanos aquí están mal. Estos pinches números nadie se los sabe, güey. Peluzín no se los sabe. Peluzín no se los sabe, güey. Ahora que acaba de decir 6. ¿Sabes qué pedo? Y este pinche número nunca lo he visto en mi vida. El caballo, menos 2. Es la B y la 2, son 7, ¿no? ¿Cuál caballo? ¡Bolsa! Güey, es que no te va a decir caballo, güey. Oh, ya vale, Omar. Es que, güey, es que es un número solo, güey. Es un número solo, güey. Es un número, no, no, no. Este, esto, esto es el caballo. Déjame matar ya, besos la verga. No, es el, güey. Ya, morí primero usted, güey. Güey, qué mierda, qué pedo son los números, güey. No seas mamón. Es un número ni los putos egipcios antiguos lo conocen, güey. Por Dios santo. Es un número de números. Están haciendo esto ahora mismo. Por Dios, hermano. Güey, un cabrón solo lo hizo. Güey, creo que entre 5 cabrón no va a poder. Güey, a mí en la primaria nunca me enseñaron esos números. al chile por dios ni en el kinder carnal no no ni en la prepa y eso que la cursé de bota tal a ver puedo hacer una integral si quieres pero esa mierda jamás la he visto ay no te lo ponen en el rey no ah si en el rey en el rey no te lo ponen en el rey no en el rey no te lo ponen a ver déjame la tuerca si si wey no mira vamos a intentar ahorita pero apréndete primero los weyes te voy a decir los nombres cuáles son wey si primero tenemos que decirle los nombres wey no no es que el uso no sabe que pedo no es que yo no wey no pero hay que salir otra vez wey pero di el numero y menos que tu nomas dime jaja ya yo le voy quitando su mando este cabron no es y yo mucho peor 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 no se ni que pedo paso si yo estaño wey pero es un nombre peor 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 no se yo pensé que ya sabian que pedo no es que estos numeros jamas en mi vida los habia visto wey pero la verdad que ya se lo sabe wey es que el pinche pelucine esta dando numeros que no no son como no no hey como entras espelucine para adentro ya estas adentro wey no si te dejo entrar y aqui ya estoy caiganle aqui esta barrido hijo de su pinche madre wey que paso? me llego un wey como? voy a bajar de un tiro no no pues aqui los espero como se llama esa pinche misión wey como se llama tu madre se llama reto tokyo no ok ok déjalo busco no 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 se deberian de tener wey al poner estos putos numeros estas mierdas son rusas no wey esos putos numeros no 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 los que estan ahi en la computadora wey no has visto los numeros de la computadora? diles todos palmas esas madres no se que pedo esperate pendejo no me cierres ok donde sale un ladra? ya voy entrando ven 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 y la mira este es la señora de la bolsa wey porque te sale esto no mas esto te sale este pedacito wey caele 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 este es el vato de las medallas este wey son las percas este es el medallas wey esta es la casa abandonada wey te sale nomas este pedazo ya cierran a madre ya cierran a madre este ven 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 este es el caballo wey cierran esa madre andy virga wey las tuercas listo ok quien da? tu? no dale tu wey tu 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 la casa negra la casa negra la casa blanca la casa blanca no se wey es una B con 3 es 8 es 6 6 6 repitelo otra vez ok ahí te va dale tu pela dale tu pela ok vamos otra vez si 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 porque la casa negra menos 1 cuéntenle y menos 1 serían 2 ok este el de la medalla es menos 2 el caballo más 3 digo más 2 espérate 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 caballo más 2 ok aguanta caballo más 2 el caballo es 3 más 2 5 ok la casa es menos 1 la casa negra ok el caballo 5 5 ya con los más 2 este general con las medallas menos 2 el general y el caballo es más 2 general con las medallas es 6 más 2 8 quien va a sacar el total ya? cuanto es? de que hablas wey? 8 8 de las medallas menos 1 del de la casa 7 y 5 del caballo 12 wey o no se que fitos total 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 no mames yo nada mas escuché esos 3 wey yo nada mas escuché esos 3 wey ya no juego es que es que yo no se que pedo wey estamos a morir ya valio mames otra vez wey disculpen aia es que yo no se que pedo wey osea yo realmente no ustedes yo nada mas doy números y ahi esta lo mio ahi esta a ver déjame ver no 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 y a a Todavía estoy vivo wey No mames, ahí adentro la casa Es que si le pones estamina wey Si te pones estamina wey revives otra vez wey Aguantas mas pues Ay wey Jugamos otro que, pero de otro mejor Porque no vamos a poder wey No, yo ya trae wey, aguanta Repítemelo pero despacito wey Ya yo lo voy sumando y restando Ya yo te paso la cantidad despues Es que uno se tiene que cargar de sumar y restar wey Ya van a entrar wey porque yo estoy aqui 208 mata, ahi van wey Ya no hay tiempo wey, falta uno Va cayendo, va cayendo, ya lo marque Ok, mata lo que le usen Aqui viene otro y aqui viene otro Ya esta Aguasepa, aquí están wey Aquí a la izquierda Pisa sacando dos antrax Te diga que esta wey, acá atrás wey No, no Antrax, acá atrás wey, antrax Que pedo, pedame wey, pedame wey Arcax Arcax Enferro 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 Ahí viene un bato, ahí viene otro, ahí viene otro Enferro 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 Ahí la la tiempo wey No pegamos de atrás Mándame Mándame Cumbido, papa Ya, ya no hay tiempo Ya no me ten No, es que aquí Es que ya, ya están todos adentro Ya, güey, tienen que estar todos adentro, qué rollo Dale güey, ya No, es que aquí pones la contraseña Ahí está Ok, ahí van, es poca tensión Barbas, barbas Número barbas, la bolsita, menos uno La bolsita El medallas, menos dos La casa negra, más dos Ya no dio tiempo Ok, otra vez Creo que es el barbas primero El barbas, menos cuánto No, 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 más barbas Menos uno, volta No, güey, vamos a donde el carro Vamos al tercer lugar, güey Y no hicimos nada, güey Ay, cabrón No, 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 esos no son números romanos, güey Ay, Dios mío No, esos son como rompecabezas Ah ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Tú no has usado la computadora, güey? Nada, yo no la he usado No, es un como rompecabezas ¿Qué quieres tú? ¿No has usado la computadora? No la he visto ¿Entonces cómo chingando estás chingando? Ay, güey Ve los números, güey Esta madre no la enseñé ni en el espacio, güey Te lo juro No mames, qué pedo No, es que tú No da pa' más, güey No das, no das Cállate a la verga No mames, de verdad Mucha gente Venga tu verga No, estoy muy alergia, güey Nomás de jugar esta pendejada Ahí te va ¿Qué pasó, Felicianos? Oye, creo Ilusion hay que demandar saludos a mi compa De... A mi compa de... ¿Cómo se llama? A mi compa de Modelo Rama Allá de... Ah Baja California De La Paz A mi compa y a él Sí, sí Que es bien tranza No le vayan a comprar, eh Cuidado Cuando le regresa el cambio Chequen Ándale Chequen Chequen bien Apúntenle bien De chatalco en vez de perico Mínimo Sí, sí, sí Ay, niñez ¿Cómo dice ese güey? El polvo del diablo Aguas al tiro La caspa Lleva el del carrito Ese güey A la caspa al diablo Ese güey tiene una carretilla ahí atrás En el local, güey Cuando se han tirado ahí afuera Vámonos, recio Qué u, güey Eh, sí, sí Se da brillo en los labios Y a mi compita ¿Cómo se llamaba el compito de él? ¿Pablito? Pablito, eh El de los gates Ándale Kiuvole No te juntes mucho con ese compa Echa cal Echa cal Ponle así, banco Mínimo Números robados Ah, brazo, banco Lucho, ¿me vas a manejar tú o manejo yo? Aquí está, güey Eh, dale, dale, dale No, que me olvido No, sabes que Como quieras Como ocupes ¿Quién va a ser el artillero? Eh, el pelucín, güey Pelucín, pelucín Es que así me llevan en el trabajo No, güey Es que hay un monotito Que está bien cagado Ajá La de fue al colega Familia de barro, ¿no? ¿Te gusta? Algo más que quieres agregar Guacha Ay, hijo de tu chicha Ándale, cabrón Apúntele bien Mira, no se va a sumar, güey Es el mismo Oye, Lucho, bájale Bájale a tus madres Ok, por favor, gracias Gracias por venir Ay, Dios Ya me pasé la madre Ya no puedo Ay, güey Ay, güey Vámonos a alar, güey Oh, el arco es el caballo, güey Mato a muy tempranera Por eso viví traumado No, 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 sí, está bien Sí Cúchula Trabajé Algo trae, algo trae, algo trae El enemigo se envió de un avión. Preparate para atacar. Oh, mierda. Voy a tomar el 50. Oye, vienen, oye. ¿Vienen? Fuck. ¿Pero dónde? Vayan por los bolis, vayan por los bolis. Me regreso. ¡A uno! Tienes el camión, güey. Toma, quedo. Me solté dinero, güey. ¿Mada la camioneta? El Luso sabe qué está haciendo, güey. No sé qué pedo cohesión. ¿Para dónde? Sí, apunten. Eh, eh, ¿dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ángel, ocupan. Espérame. Güey, güey. Pútenlo. Güey. Dale. Dale. Márquen. No, no, pues aquí va la zona nomás. O sea, qué pedo. Vamos por más bolis. ¿Qué pasó? Güey. Ok, aguanta. Güey. ¡Mueve! ¡Mueve el carro, güey! ¡Mueve el carro! ¡Mueve el carro! ¡Mueve... ¡Mueve el carro! ¡Mueve, mi, sí! ¡Mueve! ¡No, no, no hay pedo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! y me trae bien atrás bien atrás bien detrás miren por mí Vienen por mi, vienen por mi Aquí De la casa, de la casa, dale, se muere Dale, se muere, se muere, se muere Ahí se muere ¿Puedo cerrar tu indicadora? No va a cerrar Y atrás, espera, atrás, adelante Ok, ok, calmado, calmado, calmado Viene un chingo de troca Venga, wey Eligen, ¿por qué otro? Cállate Ya salte, por favor Aja ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí, 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 aguanta A que le pongas su madre el camión Va cayendo Abatido el estúpido, dale su madre, le ponga su madre No va a traer su hielo, no va a traer su hielo Se me está calentando el arma, disparenle Atóralo, atóralo, atóralo Sácalo de ahí, sácalo No, 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 no lo puede reparar mientras estemos cerca No hay problema No hay problema Ahí va, pelucín Abatido el pendejo Ahí va otro camión, eh Viene a la izquierda, viene a la izquierda Aguanta, pelucín Dale su madre, dale su madre A y Pelucín, pelucín No dejes que me dé, muévete Me aquí a uno Me aquí a dos y regresa te regreso te regreso yo se vuelvo a matar Tengo dinero, tengo dinero Me va a matar Ahí sí, vamos a destruirlo No, no, concéntrate, me va a matar Me va a matar Superes Me lo voy a coger No, 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 no No, 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 no Dale al de la torreta Espérame, espérame, espérame Ya no tengo dinero, ya no lo puedo arreglar más Lo puedo arreglar un poquito nomás Espérate, espérate, espérate No, dale, dale, dale Yo te compro, dale, dale ¿Quieres que dale vuelta al camión al revés? Vámonos, vámonos Dale, dale, pelucín Pelucín No, pinche pelucín Se le jodó las pilas, se le jodó las pilas a pelucín, güey O ya se intoxicó, güey De algo que se echó encima Ocupan de... este... Voy a ir a mis armas, güey Ven por las armas, güey Ven por las armas, güey Sí, voy a estar acá Oh, la calabra Ahí viene un vato, viene un vato ¿Dónde? 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 Aquí enfrente, aquí enfrente Necesitamos reparar esta madre, agarra sus cosas, tú, pela, agarra, agarra, agarra el dinero Ay, güey Pelucín, pelucín Aquí hay gente, güey Vámonos, pelazote Ahí viene la zona Ahí viene un camión, güey Vienen las armas, güey Vienen las armas Dale, pelucín Fuerte, güey Dale, chompas, dale, chompas al artillero, güey Se empútanla, se empútanla No, 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 no Sigue el camino, no tengo sin moneda El Luzon atrás de ti, el Luzon atrás de ti El que tenga money arregla esa madre Yo no tengo money, yo tengo money Ya, chigo a su madre Lárgate, 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 lárgate Llévate el carro, el Luzon No, es que ya está, es que ya está, el Luzon El carro no se podía Ya es que ya está, el Luzon Alquien redesplegó, se va a tener que aventar la chida Igual el Luzon, igual el Luzon, no No, Luzon no estaba poniendo detección No, como chido, aquí estoy, güey Sí, güey, no, estaba poniendo detección Este es el Luzon, güey, en la distraída Ya se fuiste a cenar, Luzon Ya se fuiste a cenar, Luzon Jajajaja Y viene de la zona, güey El Luzo Es vomido Lo El Luzo El Luzo Meterno Los 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 mm-hmm you need more people oh fuck oh fuck oh fuck less than 50 targets remain you don't get out of here fuck 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 your mother come on come on come on come on yes fuck 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 come on come on we're connecting a small we're talking to people I have a big thing Check the product I have a big disk it's a big game just mein ni qué hueco la culpa de pelucía y una idioma temas que ustedes pero es que no estás poniendo atención no hay ni comunicación, no estás ni comunicando yo le dije a pelucín, pelucín enfrente, pelucín se le acabaron las pilas, me discutí como de grandes ¿sabes? no, este team no anda valiendo la neta, yo normalmente gano en la primera yo, callate los chicos, ¿qué quieres que hubo pirata? es que falto yo, no, 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 mira ni me hables tú, porque tú le estabas sacando brillo a un borrachito si o no, tenia un borrachito en la bodega medio escuradero, dije yo a la mierda si me vas a dar mi baguina pirata si que neta falto yo me voy a ser culero, pero neta, pues ya dicen ya, yo falto me voy a cenar, ¿no? una semanita sin jalar wey iba a agarrar dos meses wey, pero no wey, no mames ya es abuso era bien paquita, era bien poquita la paga wey, ya la paga nomás el 70% de lo que gano wey ni peda wey, no, pero los pinches, los pagos wey el parque ecológico lago de Texcoco, aquí al lado de mi casa el parque ecológico lago de Texcoco será 36 veces más grande que central park de Nueva York y 15 veces más grande que Chapultepec pero que quieres, pero que quieres, que quieres van a robar ahí wey como, es un bosque o que? no, van a hacer un parque ecológico wey es un... no, 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 no el parque ecológico lago de Texcoco apenas lo van a hacer wey o apenas van a hacer ecológico y cuando te vas a internar tú ahí? wey, aquí está el lado de mi casa nomás me tengo la pinche barda y de putazo wey, no, lo peor del caso es que va a estar más grande para que roben más bien wey eh, exacto no, y van a andar encuerados wey es lo que tú no sabes la banda de Luisa participando no, ya estoy viendo wey voy a hacer una choza ahí adentro, chingues su madre ok, vamos a agarrar ya adentro ok, Lucho no va a manejar, yo voy a manejar esta ah, ya todo, chingues no voy a manejar yo wey ok, maneja tú si perdemos ya wey no, 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 necesito un artillero bueno wey o yo soy el artillero, no sé, pero el punto se va, vamos a bien vamos a calarle uno y uno vamos a calarle uno y uno ok, yo voy a ser el artillero esta vez ok ok, vamos a calarle uno y uno alguien va a decidir el chile alguien va a decidir el chile, yo me quedo alguien va a decidir el chile, yo me quedo alguien va a decidir el chile, yo me quedo no, va a ser el segundo y el pirata el tercero no, ahorita ya me voy a ir a la chingada se me hace cállate los chicos, son las... nueve de la noche es que los haces animando Luisho no, 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 yo wey es que Luisho no sabe jugar wey el chile jajaja que vato jodote quien pone esa madre? quien es ese pinche tinguito culero? no sé un camarada, eh, va a calarle un portiano de la base por eso oye camarada, ahora que va a la madre vale con su pedo el traumale no, 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 no no, 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 no por qué no agarraron el John Wickes de la derecha, magia no, no, no no, 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 no que vayan, dispara y dispara en el puto camión cuando no hay gente algo más que quieran agregar aquí algo más que quieran agregar algo más que quieran agregar a huevo ¿dónde tu compa el español? no sé se fue wey le habrá pegado wey el John Wickes español John Wickes ajá ya se fue con sus amigos ah tienen más amigos bien celosa bien, el bokeh como de no, 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 no no, 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 no hey camión, 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 camión son 20 contra mi wey ajá dable a sus mamadas darte que ven para acá wey tengo 2800 ya me saco wey la torreta póngale el otro vámonos eliminado enganche, enganche para acá allá está wey dale, lejala para acá para comenzar a tu primo síguele derecho wey mentiroso cabrón dale para atrás dale para atrás dale para el estadio vendría a ver, no tenemos que ir para allá wey si, 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 si me espera si, si, si me espera si me espera el illusion ya te quiere dejar este wey eh antrax anda desesperado antrax anda desesperado el illusion es bien cada bien wey es que este wey quiere morir wey el antrax quiere morir porque va a decir cállate locito como te pasa ahí pues si no, no, no no, no no, no, no ok, aquí están reparando un camión lo están reparando wey algo más que quieras agregar alguien tiene misiles eh wey, donde hay un team review no, 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 no tomatox cuantos son? puta madre, un puto misil oh, chingada madre este wey como que no se, no se que pedo con mi compa wey déjanos saco la chingada se pillin se pillin oye que el edric que el edric esta jugando halo one wey sabes que no tiene no tiene si wey, pero no tiene no tiene gold no, así como chingaron si el torne se la compartió ve este wey y que ataca vamos, quien se la partió el torne se la partió que pasó quien se partió que esta haciendo tu compa wey que esta haciendo tu compa es para que estuvieron ahí en la casa wey me la partieron oh oh aquí están, están en todas las casas a la izquierda wey ok, a la izquierda wey enemigos están atacando tu armado arruinada enemigos 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 a la izquierda wey no, estoy en todas las casas vamos a separar no, está bien voy a meter la torre en todas las casas tu armado arruinada si, yo sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puta madre! ¡Suscríbete al canal! 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 a batido atrás uno aquí ¡Ah, chinga de madre! ¡Ah, me lleva la puta! ¡Me dio por la ventana! ¡No te subes ahí! ¡Te va a volar en la ventana donde estaba yo! ¡Va a subir otro! ¡Ya están subiendo otro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hasta luego! ¡No, güey! ¿De quién fue la culpa ahora? De la Antrax ¿Cómo va a ser mi culpa, chavo? Yo me llevé 16 cabrones ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hables mierdas, muchacho! ¡No, tú que haces mamada! ¡No, ya me voy a la chinga! ¡No, no, 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 no! Güey, que te sales, te voy a sacar la verga del team a la verga, te lo juro ¿Pirata estás aquí? Siete de la noche ahí en tu casa ¡Pirata, pirata, pirata! ¿Qué pedo, güey? ¿Vas a entrar? Ahorita vas a jugar una partida, güey Ok, deje con alguna más ¡Andale, hijo de tu puta! ¡Andale, hijo de tu puta! Como que no están en la jugada de estas compas ¡Hijo de tu puta madre! Se pillen, se pillen Se pillen Voy a enviarles los números ¿Los números? Sí Me enviarles los números ¡Ilusión! ¡Dábles mamadas! Porque yo estaba muerto Y cuando yo estaba manejando Volamos un camión Nomás que nos llegó el otro ¡Dos! ¡Ah, dos! ¡Dos! ¿Ves? ¡Qué oble! Es que mira Y a mí lo que me gusta Cuando soy de artillero, güey A mí me gusta pegarle al vato del artillero también ¡Andale, en la chompita! Los tumbas en la pura cabeza, güey Y deja de estar cagando el palo ¡Sí, güey! 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 Usted tiene los números mal, güey! ¡Sí, artilleros! ¡Ya les mando en el... ¡En la que tenga la otra! ¡Este güey no ha visto los putos números! ¿Cómo están, güey? ¡Este güey no ha visto los putos números? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡No, los números romanos sí me los sé, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El tuercas! ¡El Fox! ¡Ay, qué es loco! ¿Dónde? ¡Y lecho ya cae a tu, güey! ¡Mmm! ¡Sí, es un plus o un minus! ¡No, no! ¡Sí, pero estos chicos... ¡No saben cómo hacer un plus o un minus! ¡Que lleguen los luchos! ¡Está callado! ¡No, es que la luchos ya se ven! ¡Ah, te quedo con el tuercas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡Oh, ok! Es que estos chicos no saben cómo... No saben cómo jugar. No saben cómo jugar. Ellos no pasaron la primera vez. ¡Mmm! ¡Mmm! Te encargo con el tuercas, ¿no? Con el mundito. Es realmente que el... Que el Ilusión no sabe contar. ¡No, güey! ¡Estás dando números que no existen! ¡Por eso! ¡Mierdas no existen, güey! No sé cómo pita los voy a saber. Ellos no saben los pinches números romanos. No, no, no. No, no. Los números romanos sí me los sé, güey. No. Dijiste. ¡Ah! Ya con eso me dejo el chingue, güey. Con eso... ¿Qué van a decir en el pinche chingue? No, es que este güey no ha visto los de la computadora y cuando los vea se va a cagar. ¿Algo más que quieres agregar? Antes de que te saque aquí la chingada. Eh... Me vale verla, güey. Y yo nunca había visto su número. Y yo nunca había visto su número. Un requisito primordial, invicto, es saber leer, güey. ¡Ah! ¡Ya! Leer y escribir. ¡Ay! Primera, aquí... 10... 1 de 10 nos da... Eh... Sabe leer, nada más. 1 de 10 sabe leer. Los demás no. Y ese aún no soy yo, güey. ¡Ah! ¡Ya te lo sigo! ¿Cómo van a ser estos pendejos? ¡Ya te le enseñan caminado! Ninguno de los individuos ha cruzado la nube. ¡Ay, espial, güey! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? Suárez. Suárez, mi amigo. Ahí está Suárez. No mames, güey. En Puebla no vale la universidad, güey. No. En Puebla no vale. Este... ¡Ese güey es de Colombia, pendejo! ¡Ah, no es de Puebla, güey! ¿Suárez no es de Puebla, güey? ¿Cuál es de Puebla, güey? No mames, güey. Con menos razón, güey. Pinche Colombia, no. Apenas dejaba el ver. ¡Ay, culero! Por tanto, llegaste. Ahorita, entre que dijiste, culero, güey. Ese güey anda en las marchas, ahorita. Es lo que tú no sabes. Anda en las marchas de trocas, güey. De la feminista, güey. ¡No mames, güey! Entonces, Suárez es de los riquillos de... Sí, güey. Ese güey, ese güey... Tiene internet y Xbox, güey. ¡Ajá! Sí, 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 sí. Te gusta, cabrón, eh. Bueno, anda valiendo chef. Entonces... Entonces, el este... El sargento era millonario, güey. ¿Por qué? No, el sargento vivía en México, güey. ¿Por qué? El sargento vivía al lado del Illusion. Y... Ah, vivían pinche... Y matan y te roban por diez. Cuando... Se le han quedado de ver, güey, varias veces. Sí, güey. Estaba 20 minutos. Y aquel viene de los rote. ¡Ya! No, yo te quiero... Ey, ahora yo voy a ser el artillero, güey. Yo soy el artillero ahora. Ya te lo... Güey. ¿Cómo que dices tú? Dice, te llevo... Dice, Illusion, escoge cualquier celular, le decía. Cualquiera. ¡Ajá! ¡Ay, mijo! Te lo voy a dejar a mitad de precio. No, ¿cuál? Gratis, te dice el güey. ¡Gracis! ¡Gracis! ¡Mánica! 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 Déjalo, déjale, modificó. ¡Déjale, modifican ustedes! Ya quiere cambiar el tema. ¡No! Oye, yo había escuchado, güey, que... Que el que... Yo había escuchado, güey, que igual que al actor Max... Debo eso, eh, su vieja lo mantenía, güey. ¡Chiii! ¡Sí, güey! ¡Su madre! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡No! Lo que tú no sabes es que aquí tenemos un punto detective que no va, güey. Que en media hora investigó hasta dónde vivía el hijo de su chingada, madre. Con satélite, güey. En la foto y todo el pe... ¡No, no! ¡Este güey tiene satélite! ¡No, no, no! ¡8G, güey! ¡Este güey es 8G! ¡Nada de 5 ni 4! ¡Este güey es 8! ¡20 minutos, güey! Dijo, ¡este güey es este güey! ¡Sax! ¡Vive en este al lado! ¡Y a la verga! Su comida favorita es la pasta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, güey! ¡Qué pedo! Ok, dos colitas como cilindrina, digo. ¡Ándale! ¡Helicóptero! 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 ¡Le quebró el chaleco! ¡No, pues yo voy a quebrar el chaleco, mamada! ¡Te estoy diciendo, güey! ¡Helicóptero! ¡A dónde voy a ver el skin, pendejo! ¡Ahí está! ¡Ya abajo, güey! ¡Ya se va a estar ya! ¡Sax! ¡Vehiculo inservible, dice! ¡Aquí tenemos gente, güey! ¡Voy por ahí! ¡Ah! ¡Ahí viene el camión! ¡Ahí viene! 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 ¡Ahí viene...! Aventale un cincuotazo, übuque. ¡Ey son dos trocas! ¡Ahí tendréis کہ son dos trocas! ¡LABOO! ¡El misil! ¡El misil! ¡Longa! ¡No, no! ¡Ya se llamaba! ¡Otro trofi! ¡ 大forme se encuentran dos trofis! ¡Abajo! ¡Viene una troca atrás! ¡Yee! ¡Oh faró! No mete de aquí, estufa Ayúdenme No, no están adentro del bunker Ayúdenme, culeros Ayúdenme, mate a uno Ayúdenme, pelucín, ¿qué pedo? ¿Dónde está, güey? Go fuck yourself, pussy Está bien enojado, güey Y Luis está bien enojado Me rayó Atrás, hijos de la chingada Ah, me mataron, güey Pues sí Se hubieran arreglado la troca, güey Váyanse de ahí Abranse más para arriba Y Luis, tienes que subirte más para arriba, güey Ayúdame, güey Súbete más para arriba Ándale, ándale, ándale Aguas porque ahí anda un cabrón, mátelo Ahorita voy a caer yo para avisarnos Son dos, güey, son dos Me aguanto que ya chingué a su madre la troca, güey La mate Ok No, pues entonces arreglala, güey, arreglala Ahí hay uno, ahí hay uno Abatido uno, abatido uno No, aguanta porque ahí hay un van de dinero Y ahí cayeron las armas Corre, corre, corre Ahí hay otro ahí, ahí hay Yo voy cayendo, yo voy cayendo, yo voy cayendo Yo voy cayendo, yo voy cayendo Ante acá Súbete, súbete Te mamaste en el streaming que hiciste Hace como 3 beers Otro, muerto ¿Cómo? Haz de cuenta Dijimos, ya vámonos, vámonos, vámonos Fuiste Yo voy a regalar la troca, dijiste Y te rimaste en una troca de esas que están paradas, güey Ay, güey Qué, 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 qué Estoy queriendo verificar el... Súbete, 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 súbete Vamos por hacer, vamos por hacer Yo la sé yo decía todavía No dijiste nada, cuiler No dijiste nada para que no nos riéramos de ti ¿Quién está manejando? Necesito artillero, güey. Necesito... De arregla esta madre, ilusión. Por favor. Viene un camión, viene un camión, viene un camión, viene un camión, ilusión, arreglalo. No tienen, no tienen esta machete, no tienen chat. Mato a muy temprana edad. Ese güey ya está muerto. Está bajando la cadencia. Ese güey no sabe si se queda muerto. Bueno, tú sabes. Ya ha subido, ya ha subido. Vamos, vamos, vamos. Y me va a tumbar. ¿Con qué chingadas tumbaron? Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, ilusión. Vete de aquí, ilusión, vete de aquí. Ilusión, vete de aquí. Vete de aquí, me van a chingar. Uno tiene que revivirnos, pelotas. Presiónale a güey. Vete, 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 vete. Alguien nos tumbó de arriba, güey. Me revivir, me revivir, tengo el dinero. Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. De arriba del estadio, güey. Dice, sí, güey. Vete de aquí, vete de aquí. Vete de aquí. Ahí está todo, güey. ¡Arreglalo! ¡Ilusión, arreglalo! ¡Y ahí viene una troca! No traigo cincuandazos ¡Ahí viene la zona! ¡Por favor! ¡Atrás, güey! ¡Aguas! ¡Vehiculo! ¡Vehiculo! ¡Ilusión! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es que para qué manejas? ¡Oh, no! ¿Por qué? A ver, Ilusión ¿Por qué no el manejas de un lado, güey? Debes darte en reversa y hacer tus piratas Haces esas madres ¿Por qué? ¡Por qué! ¿Cómo están los argones, güey? ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡No, Dios mío! ¡No puedo atacar! Learn from the loss ¡Failure is a wise teacher! No, no sé qué decirte En verdad, en verdad No sé qué decirte Me maté a 18 Yo también Ya está Entra tú Pirata A mis streamers Siempre los mismos El guacho Déjale Déjale Pongo bien Primera habilidad Cuando el enemigo A near smoke Ya está Ya lo guacho Cámara Descansa El tiro